¡Oh, Dima! ¡Mira! ¡Un tobogán! ¡Me voy a deslizar! ¿Eres una bebé, Ella? No, solo quiero deslizarme. Ok, tranquila, ve. Te esperaré aquí. Muy interesante. Está abierto aquí, pero aquí es como un túnel. Abierto aquí, cerrado aquí. Un momento. ¿A dónde estás, Ella? Su abrigo es del mismo color del tobogán, pero ¿en dónde estará? Ella, si estás tratando de hacerme una broma, esto no es muy gracioso. Ella, hace frío. Me estoy congelando. Por favor, sal de ahí ya. Creo que me está tomando el pelo. Seguramente está sentada en casa, calentita y viendo televisión. Ay, yo me estoy congelando aquí. Me voy a casa. ¡Oh! ¿Qué clase de lugar es este? No estaba tan oscuro antes. Dima. Dima. Dima se ha ido. Él estaba aquí no hace mucho tiempo. Dima se ha ido a casa. Me dejó sola aquí. Estoy empezando a tener miedo. Me voy a casa. Debería haber gente aquí a esta hora. Pero la calle está vacía. Tengo una sensación extraña. Necesito ir a casa inmediatamente. Dima. 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 Todavía no está aquí. Ok. Creo que vendrá pronto. Tendré que esperarlo aquí. Voy a ver algo en televisión mientras tanto. ¿Por qué no funciona? La electricidad está cortada de nuevo. Tendré que sentarme en la oscuridad ahora. ¡Ela! ¡Ya llegué! ¡Ela! ¿Dónde estás? Dima. Dima. Estoy aquí. ¡Ela! No es gracioso. ¿Dónde estás? Dima. Dima. Estoy aquí. No puede oírme. No habrá llegado a casa todavía entonces. Dima. Estoy aquí. Bueno. Tendré que esperar. ¿En dónde estará esta chica? ¡Dima! ¡Dima! ¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo abrazarlo? Dima. Dima. ¿Puedes verme? Oh. Veré un poco de televisión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no pude abrazarlo? Es como si hubiera un muro entre nosotros. ¿A dónde habrá ido Ela? ¿Se habrá perdido en ese tobogán? No me gustaba ese tobogán de todos modos. Busquemos en internet. Tal vez algo similar le sucedió a alguien más. Hay una casa llamada Tobogán Hambriento. ¿Un tobogán hambriento? Si te deslizas por el tobogán hambriento, una hora determinada serás teletransportado a otra dimensión. Y puede ser... ¡Puede ser muy difícil salir de allí! Nadie puede verte ni oírte en este universo paralelo. ¿Eso fue lo que le pasó a Ela? Sí, sí. Eso es lo que probablemente sucedió. Si eso es lo que ha pasado, entonces no puedo ver a Ela, pero ella puede verme a mí. No puedo oírla, pero ella puede oírme. ¿Ela, puedes oírme? Dame una señal. Dame una señal. ¿Una señal? ¿Qué tipo de señal le puedo dar? ¡Ela me tiró una almohada! ¡Eso significa que está sentada en ese sofá! ¿Cómo se supone que voy a sacarla de ese mundo oscuro? No lo sé, Dima. Pero sácame de aquí rápidamente. Esto es muy espeluznante. ¿Alguien llama? El SCP me está llamando. El SCP. ¡Amo al SCP! ¡Van a salvarme ahora! Se han deslizado en el Extra Slide. Sí, sí. Lo hicimos. El Extra Slide siempre tiene hambre a la misma hora. Y abre un portal a esa hora. Si te deslizas a la misma hora mañana, puedes tomar a Ela y salir de allí los dos. Pero ten cuidado. Ela puede arrastrarte al mundo oscuro. Si eso pasa, nadie te ayudará entonces. Muy bien. Gracias. Voy a intentar eso. ¿Escuchaste eso, Ela? Sí, sí. Lo tengo. Pude escuchar todo. Vamos a ir allí a la misma hora mañana. Y nos deslizaremos a la cuenta de tres. Entonces, te voy a jalar al mundo real. Pero todavía tenemos mucho tiempo. Así que voy a ver la televisión. Creo que él está viendo un programa de comedia allí. Pero yo tengo que ver una pantalla vacía. Tengo hambre. Voy a la cocina. No hay comida. La cocina está vacía. La nevera también está vacía. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo mucha hambre. Oh, palomitas de maíz. Voy a comer eso. Yummy. Ricas mandarinas. Ela, ¿ya has comido? Ah, si supieras, no preguntaras. Me voy a dormir. No puedo hacer nada. Por favor, amigos. Quédense aquí conmigo. Ela, Ela, Ela. Ya es la hora. Vámonos. El tiempo pasó tan rápido. Tal vez el tiempo pasa más rápido en este mundo. Voy a lanzar esta almohada para que sepa que estoy lista. Muy bien, Ela. Vámonos. Ya voy, Dima. Ela, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Eso significa que Ela está aquí. A la cuenta de tres, tenemos que deslizarnos. Estoy lista, Dima. Vamos. Uno, dos, tres. Dima, lo hemos conseguido. Ela, te extrañaba. Dima, me has salvado. Tenía miedo de no poder salvarte. Vamos a casa, Dima. Tengo tanta hambre. Para celebrar, vayamos por algo de pizza. Sí, me gusta la pizza. Chicos, si les gusta la pizza, escribir en los comentarios. Adiós. Adiós.